Dice el común de la gente que primero se agarra a un mentiroso que a un cojo. El problema existe cuando muchas personas quieren creer las mentiras porque coinciden con sus propios prejuicios. Ese es el caso de Donald Trump y de sus partidarios. El expresidente de Estados Unidos obtuvo 74 millones de votos, la mayor votación de un expresidente. Solo que Joe Biden recibió 81 millones de votos. William Barr, el secretario de Justicia, nombrado por el propio presidente Trump, le advirtió que había perdido y que era importante reconocerlo. Pero Trump prefirió el criterio de otro abogado, Rudy Giuliani, precisamente suspendido del ejercicio del derecho por el delito de mentirle a su cliente y a todo el que quisiera oírlo sobre las elecciones del 2020. Estaba borracho. La estrategia de Trump es negarlo todo y decir sin pruebas que los votos en Arizona, Detroit, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin fueron arreglados. Cuando se confirma en Arizona, tras un recuento exhaustivo que perdió Trump, el expresidente cambia de tema y dice más o menos tiene Biden el aspecto de haber sacado 81 millones de votos en Estados Unidos. Para este tipo de delito hay que demostrar la intención de engañar a los electores y no está nada clara la intención de Trump. Por supuesto, le habría hecho al proceso democrático norteamericano un enorme daño, pero no se trata de un delito fraudulento. Es otra cosa, por lo que no irá a la cárcel, aunque debiera, dado que es mucho, pero mucho más grave.